No tengo triste, nero, venpón Si tienes la boca santa, nero, venpón Venpón así como eres, tiene vento, tiene vento Arriba de la guía, te lo damos Venpón, te quedas todavía, nero, venpón Sin pedo de la vida, nero, venpón Más agua de mi marco, nero, venpón Sin pedo de la guía, nero, venpón Te quedas todavía, nero, venpón Sin pedo de la guía, nero, venpón Más agua de mi marco, nero, venpón Zapato de los monos, nero, venpón Ay, nero, venpón, ay, 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 nero, venpón Aplausos